Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Aquí estás.